Deseo que algún día podamos abrazarnos fuerte y vivir el presente. Deseo con todo mi corazón que fluyas, mi amor, como el río fluye. Estar aquí, dejar sentir, llenando espacios que no habías imaginado. Como miel sobre estrellas, como el río Magdalena, mariposas de seda navegando hacia tu luz. Caminar despacio, sonreír a cada paso. Aprender de lo bueno y de lo malo, tomar mi espacio. Decirle así es la locura de amarte, sin dejarme a mí. Y brillar, sentir, fluir, fluir. Estar aquí, dejar sentir, llenando espacios que no habías imaginado. Imaginado, como brisa serena, con nos ahora y la arena. Es tu naturaleza ir bailando a contraluz. Fluye corazón, fluye corazón, fluye corazón, fluye corazón. Fluye corazón, fluye corazón. Fluye corazón, fluye corazón. Fluye mi amor, que tú tienes fuego, para conectar los mundos. Tienes el don, verdad y corazón. Sin miedo a opinar, sin miedo a opinar de lo que diga y piensa en los demás. Déjate sentir que tú eres libre. Reconócete, abraza tu divinidad. Enciéndalo hasta sentir el verdadero yo. Como miel sobre estrellas, como el río Magdalena, mariposas de seda navegando hacia tu luz. Fluye corazón, fluye corazón. Fluye corazón, fluye corazón. Uh, uh, uh. Fláguer corazón, fláguer corazón Fláguer corazón, fláguer corazón Fláguer corazón, fláguer corazón Fláguer corazón Fláguer corazón ¡Achín!